¡En todos estos discursos seguramente se llevarán y seguramente les va a servir para seguir el camino ese que iniciaron nuestros hijos y que hoy no tendrá fin. Esta marcha no tiene fin. Porque el hombre no va a resignar nunca sus deseos de libertad. Acá lo hemos escuchado, yo no voy a repetir todo porque lo ha fundamentado muy bien esas críticas a todo lo que todavía nos falta. Pero ¿y por qué nos falta tanto? ¿Por qué todavía tenemos tantas necesidades? Las madres en tantos años hemos hecho algunas reflexiones y hemos llegado a creer que acá se destruyó tanto, tanto compañeros que ahora cuesta mucho reconstruir. En esa tarea estamos. Reconstruir, construir. Y lo hemos dicho otras veces y en cada momento. Hay un lugar para cada uno de nosotros. Acá somos miles hoy. Hay un lugar para construir aquello que mínimamente quiere reparar la justicia pero no lo va a reparar nunca el daño tremendo que hizo el genocidio. No solo se llevó la vida física de tantos hijos nuestros, de tantos luchadores, de tantos anónimos que hoy no tienen a lo mejor el privilegio que tenemos nosotras de estar adelante de este auditorio maravilloso o de la televisión. Pero los hay compañeros. Busquemos ese lugar porque ese es el trabajo. Acá estamos hablando de todo lo malo que está. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Ese es el deber que tenemos. Esa es la pregunta que después vamos a tener que responder. Acá hay gente muy joven. Y hoy decíamos con las madres. Esta niña va a decir, sí, yo estuve con las madres. Yo estuve en ese día. Qué hermoso. Qué hermoso tener esa respuesta, compañeros. Yo estuve allí. Yo no me quedé mirando por televisión. Ni mirando el diario que, como dijo alguien, va a minimizar esta... No importa, compañeros. Y si nos ocurre estar en un lugar donde somos pocos, no importa. Somos los que estamos. Somos los que creemos. Y los que tenemos que ayudar al otro. Así como hacíamos antes, a lo mejor, con aquel que no lo entendía mucho o nos pasaba a nosotros mismos. ¿Quién me ayuda hoy a mí para entender la computación? Me ayudan mi nieto. Muchos más chicos. Eso nos ayudó. Ayudémonos. Busquemos. Miren, no sé si ustedes lo han leído, pero en el almaraque que teníamos las madres de este año, hay un poema de cita rosa que es hermoso. Y dice, hago falta. Hago falta. Hago falta en la marcha. Hago falta en la consigna. Hago falta en la guitarra. Hago falta en el discurso. Hago falta. Dense cuenta que hacen falta en algún lugar. Y ahí tenemos que estar. Que lo encuentren. Que encuentren ese lugar. Porque entonces así vamos a tener la felicidad de haber cumplido con el proyecto de estos hijos nuestros y de tantos otros que siguen luchando con desigualdad, con muchas piedras en el camino. Pero no bajan los brazos. Y es la gran diferencia, compañeros. No agachar la cabeza ni cruzarse de brazos. Hay que jugarse. Y la vida, sí, corremos riesgos. Lo sabían nuestros hijos. Habían admitido y sabían que la muerte, como dice Che Guevara, la lleva en la mochila. Pero la muerte es un accidente, decía el Che, en la construcción de la victoria. Nunca un camino buscado para ascender individualmente hacia la gloria. Eso es la muerte para un revolucionario. Acá está la vida. A la vida a la que ustedes dijeron sí. Y yo los abrazo con todo el amor. 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 Y yo los abrazo con todo el amor.